Edificio El Arca, muy buenas tardes. Siga. Bueno, ¿el señor hacia dónde se dirige? Pomponio. Ay, Pomponio, usted sí es más exagerado. Hay unas personas ahí. Ay, auxilio, que... ¿Y durmiendo? Qué pena, ¿cuál durmiendo, auxilio? Yo estaba ahora descansando a los ojos. Yo estoy aquí vigilante. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Señor, ¿hacia dónde se dirige? Voy a la torre 12, apartamento 1. Torre 12, apartamento 1. Oiga, no contestan. Venga, mientras nos contestan, yo voy adelantando aquí la información. Es una información que toca ahí, que el jefe del edificio la pide. Ok. Mucho gusto, mi nombre es Pomponio. ¿Cómo está Pomponio? Soy vigilante aquí del edificio El Arca. Sí, está muy bonito su uniforme. Sí, está acá, mírelo. Súmese, ¿cómo se llama? Pedro Reina. El señor Pedro Reina. Pedro Reina. Don Pedro, qué pena molestarlo, pero usted me podría dar su número de identificación. Sí, 79. Sí, 425. Ay, venga, yo no es que sea chismoso. Pero ustedes tienen un apellido así como de familia toda Pupi. ¿Ustedes son de aquí de Bogotá? Sí, señor. Ah, sí. Soy de Bogotá. Ay, no, pero Juan Pablo no se ve así, Juan Pablo no se ve así, Juan Pablo se ve un niño así todo, como gringo, tiene pistas como de gringo, ¿sí o tú? Sí, tiene pinta, pero es de aquí de Bogotá. Sí, venga, ¿a quién le sacó los ojos? A nadie, son de él. Si veo, porque mire, tiene los ojitos así verdes, ¿ustedes no tienen los ojos verdes? No. Y la señora, tampoco. Es que la verdad es que soy de Bogotá. Ay, de verdad, no, Juan Pablo no diga eso. Hay que tener una familia toda bonita, señor Don Pedro. Gracias. ¿Y el señor Don Pedro a qué se dedica? Yo me dedico, bueno, soy psicólogo de profesión y me dedico a pastorear, a ser pastor. De iglesia. Ay, vea, mire, yo trabajo los domingos en las iglesias, me contratan para ir a cuidar los carros. ¿Sí? Sí. Y yo le echo ojo así a los pastores. Hay pastores. ¿Ustedes de esos pastores, de esos que tumban gente y eso? No, 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 para nada. ¿No es cierto? No, no tumbamos a nadie. Todo lo contrario, los levantamos. Ah, sí, porque es que eso yo he visto en una iglesia que va atrás los domingos y esas hacen un show ahí, la gente tiembla y todo. ¿Eso qué está? Bueno, hay manifestaciones del Espíritu de Dios que las personas muchas veces experimentan, muchas veces también son manejos emocionales, pero en sí la verdad es más el tema de cada uno en su experiencia con Dios, de cómo se desarrolla esa experiencia. Ay, mire, entonces ya, ahora sí le va a decir pastor, el pastor Pedro Reina. ¿Y usted le dice pastor? Sí, entonces yo le digo, bueno, y cualquiera le dice pastor, entonces usted cómo hace para distinguir los que son pastores y los que no. Ah, no, porque yo le creo a usted, porque el que viene acá de edificio y acá es porque es una persona así honorable y todo el tema, o sea, no voy a creerle a cualquier persona. Ah, ok, sí, usted se ve muy inteligente. Sí, no, pastor. Ay, entonces además de pastor, usted es psicólogo. Sí. ¿Y en dónde tú llevas pastor? En la Universidad Nacional de Colombia. Ay, mire qué chistoso. En esa universidad que es como así, como medio, ¿cómo se puede decir? Como medio izquierdosa. Como izquierdosa. ¿A usted le gusta la izquierda? La izquierda y la derecha, Dios nos dio dos manos precisamente para poderlas usar bien. Ay, mire, ay, el pastor es inteligente, pacotetarra. Pastor, y entonces se estudió psicología. Sí, señor. ¿Pero la ejerce? La verdad pienso que hay cosas que se utilizan dentro del contexto de poder tener las relaciones con las personas, porque la psicología pues precisamente estudia el desarrollo y la parte de nosotros mentalmente. Y ayuda, ayuda, porque nosotros comunicamos de diversas maneras. Entonces, me ayuda muchas veces a poder mirar en qué estados o en qué posiciones están las personas y a sí mismo poder hablar. La palabra de Dios dice muchas veces cuando alguien está enojado, que la palabra blanda calma la ira, más la fuerte aumenta el furor. Entonces, pienso que para eso sirve, para eso ayuda. Uy, pastor, venga, y después de estudiar psicología, ¿qué hay que estudiar para ser pastor? Para ser pastor, nada, porque es que el pastorado es un llamado de parte de Dios. Ahora, Dios nos llama a que nos preparemos. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 6, dice que el hombre que sirve a Dios no debe ser un neófito, y en el griego, en la palabra original, es un neófito, es uno que es recién plantado o uno que no conoce. Entonces, si tú tienes un llamado de parte de Dios al pastorado específicamente, pues necesitas empezar a conocer las Escrituras, y para eso hay, digamos, seminarios, universidades, en donde nos llevan a estudiar la Biblia más a fondo, y a poderla entender, y a poder, digamos, establecer esos principios para poder transmitir también esa palabra a otros. Uy, Pato Pedro, ¿usted se ve así todo bien hablado? O sea, que te sirve a la universidad, ¿cierto? Sí, claro. ¿A estudiar teología? He estudiado teología, ahorita estoy terminando una maestría con la Universidad de Instagram, Pensilvania, en teología, precisamente, especializada en ministerios hispanohablantes. O sea, ¿usted estudia en Estados Unidos? Sí, señor. ¿Y qué tal eso por allá? ¿Bonito? Es bonito, es diferente, pero nuestro país es hermoso también. Yo quiero conocer por allá. ¿Sí? Sí, sí, a mí me gustaría ir, pero no vivir allá, porque eso sí no me gusta. ¿Usted vive allá? Sí, yo vivo allá. Ah, mire, entonces, parece que usted tiene así pita como de grito, así todo blanquito, y usted ya se graduó de bachillerato. Pues yo no sé allá si es bachillerato. No, pues no, todavía no. Me matan dos años. Ay, mire, que estaba... Sientese ahí, auxilio, porque... Auxilio, socorro. ¿Pator, será que ya se puede sentar ahí? Claro. No, que se siente, claro. Ay, venga y escucha que esto está interesante, mire, es una familia toda bonita y son patores. Café colombiano. Café colombiano. Ay, sí, venga, a ustedes les gusta el café de Colombia. Claro. ¿Y allá se consigue el café de Colombia? Sí. Sí, hay una marca, no sé si la puedo decir, pero... No, aquí no se puede decir marcas. Pero es una marca que dice que es café colombiano, pero no, no sabe café colombiano. Simplemente la marca es el ellogan, pero no es café colombiano. Ay, venga, joven Juan Pablo, yo le iba a hacer una pregunta. O sea, que usted ya está próxima a graduarse, ¿qué quiere estudiar por allá? Pues ahorita estoy pensando en estudiar leyes, pero no sé todavía. Uy, ¿y usted va a ser abogado? Puede ser. Y en ese país eso es importante, ¿cierto? Sí, señor. Pero lo más importante es el plan de Dios en la vida. Es que ellos viven en Estados Unidos, ¿en qué estado? ¿Es un estado? Eso no son... Sí, lo que conocemos aquí como departamento, o sea, se conocen como estados. Y nosotros vivimos en el estado de Nebraska. Nebraska, ¿y eso hacia dónde es? ¿Hacia México o hacia arriba? Hacia arriba. En la mitad. ¿Está en la mitad? Está en la mitad, de sur a norte y de oriente a occidente está en el centro. Y mira que hay algo que me llama poderosamente la atención, porque Marcos 7, 21 dice que del corazón del hombre es que salen todas las malas cosas. Y Dios es el que cambia nuestros corazones. Y nosotros estamos en el corazón de los Estados Unidos. Entonces creo que Dios nos ha llevado con un propósito eterno para hacer cambios. Eso está bien profundo, o sea, usted va a cambiar de adentro hacia afuera, como tiene que ser. ¿Por qué resultaron por allá, pastora? Cuéntame un poquito usted. Otro pastor habla harto. Sí. Como todos los pastores. Bueno, pues nosotros nos vimos por el llamado que hay sobre la vida de mi esposo. Y llegamos a Estados Unidos, a Texas. Allí vivimos un año y medio. Y el Señor nos dio una palabra que debíamos ir hacia el norte. Llegamos a Minnesota, a la ciudad de Minneapolis, a apoyar la plantación de una iglesia. Y de allí nos dijeron que viajáramos a Nebraska, al lugar donde hoy día estamos. Llevamos nueve años. Este año cumplimos diez años de estar allí en Omaha. Y bueno, ha sido una experiencia diferente. Es una ciudad donde hay poca población hispano hablante. Entonces, sí o sí nos ha tocado aprender el inglés a mi esposo y a mí. El niño se va hablando inglés de aquí, desde Colombia. Y ha sido un desafío, un desafío muy grande. Aprender no solo el idioma, sino el interactuar con otras culturas. Porque si bien es cierto, todos hablamos español. El sentido de las palabras es muy diferente de nación a nación. Entonces ha sido un aprendizaje en todos los aspectos socioculturales. Uy, miren, o sea, ustedes se fueron en el plan de Dios, de una ciudad a otra, hasta que Dios los llevó a la ciudad donde tenían que estar. Exactamente. Uy, pero, pero, no, no se anticipen, usted es toda lanzada. Primero toca pensar de amigos, eso no es así, se topa todo. Sí, 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 hay que empezar. Bueno, eso sí, toca ponerlo en las manos de Dios. Entonces, acá el pastor va a orar por nosotros para que cuando salgamos que se pueda andar la cosa. ¿Cierto, pastor? Es cuando Dios quiera. Sí, los tiempos de Dios son perfectos. A veces nos cuesta trabajo entenderlos, ¿no? Sí, claro. Porque para nosotros no es fácil hacer la voluntad de otro. Porque queremos ser independientes. Y la independencia no existe. Dios nos hizo dependientes. Dependientes, sí. Dependientes de Él y de los demás. Yo he escuchado eso, pastor, miren, que eso de la independencia y toda esa, esa, ¿cómo se le puede llamar? Esa nueva ola. Que ahora viven diciéndole a la gente que nosotros somos capaces de estar solo todo. Eso es como antibíblico, ¿cierto? Lo que pasa es que en la esencia del ser humano, el ser humano siempre busca hacer o satisfacer sus necesidades y sus deseos. Los seres humanos caminamos bajo un principio que se llama el hedonismo. Y el hedonismo es caminar bajo principios de placer. Así es que camina todo el mundo. Pero Dios tiene un diseño diferente, donde tiene un plan y un propósito específico para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros entendemos eso, pues entonces doblamos nuestros deseos y todas nuestras cosas para que sea Él haciendo a través de nosotros. Y siempre los deseos de Dios y los planes de Dios van a ser más grandes y superiores que los nuestros. Veo, sí, león, es que usted puede querer irse para todos, señor, pero después, señor, ¿quiere llevarlo a usted más bien para Europa? Porque eso no es fácil, para todo hay que dejar cosas, ¿cierto? Claro, todo cambio lo lleva a uno a dejar cosas, ¿no? ¿Usted dejó su familia aquí? Bueno, dejé mi familia extendida aquí. Dejamos todo lo que éramos aquí en Colombia, porque cuando tú llegas a los Estados Unidos, tu validación, digamos, educacional allá no es posible tan fácil como sería aquí. Entonces tú llegas a ser allá uno más. Entonces tienes que dejar quién eres, qué has hecho, y es prácticamente morirse a uno mismo, tan claro como eso. O sea, por ejemplo, la señora Alicia no llegó siendo la señora Trujillo, allá el apellido se le borró, porque allá no le sirve de nada, ¿cierto? No, en el caso, digamos, de Alicia, Alicia es ingeniera química y ella tiene una especialización en análisis químico-instrumental y pues es llegar de aquí, de tener un trabajo importante y llegar allá a ser uno más, un número más. En los Estados Unidos las personas somos un número más. ¿Fue muy difícil ese cambio? Total. Para mí fue muy fuerte dejar mi familia, dejar mi trabajo y llegar a estar, como dice mi esposo, hacer un número más a someternos a las leyes del país, porque algo que nosotros estamos convencidos es que Dios es un Dios de orden y es un Dios correcto, es un Dios que no cambia y si estábamos en ese nuevo país, nosotros deberíamos cumplir con las leyes del país. Y una de las cosas que yo no podía hacer era trabajar, entonces todo el tiempo he estado en mi casa, apoyando a mi esposo en la labor del ministerio, ayudando a mi hijo en su desarrollo y formación como jovencito. Entonces fue morir a lo mío, a mi profesión, a lo que yo era acá, a mi nombre, a mi reputación y todo lo que tenía para que fuera apoyándolos a ellos y cumplir el propósito de Dios. Yo no es que sea chismoso, pero ¿usted dejó las cosas así o tuvo ahí su luchita como para aceptar lo que él llamaba al pastor? Bueno, a mi esposo Dios le había hablado hace muchos años de salir de acá y cuando a él le hacen la propuesta de irse, yo le decía que no. ¿Será usted solo? No, no, no pienso en que las personas se vayan solas, pero yo siempre le decía un dicho que él se ríe mucho y es que yo decía, mí para Bogotá y Bogotá para mí. A mí me sacan con los pies para adelante porque yo de acá no me voy. Y él siempre me decía, Ali, ya es tiempo. Y yo, no, todavía no, todavía no, todavía no. Hasta que llegó un momento en mi vida profesional que me ofrecieron ser la gerente de un laboratorio de control de calidad y surgió ya en definitivo el viajar a Estados Unidos y la otra opción era ascender dentro de mi trabajo, pero eso me costaba pasar por encima de una amiga mía y por ética no podía hacerlo. Entonces un día muy frustrada le dije a mi esposo, pues si el plan de Dios es que nos vayamos, hagamos. Y él dijo, es el momento, bajó la cabeza, entonces hay que aprovechar la oportunidad, o si no vuelve y se levanta esta mujer. Y empezamos todo nuestro trámite, Dios abrió la puerta de la embajada, nos dieron nuestra visa para irnos. Mi esposo se ríe mucho porque la entrevista no se la hicieron a él, me la hicieron a mí. Y yo contesté de la peor manera porque yo no me quería. O sea, como para que no la nieguen. O sea, que no sea yo la que me tire el plan, sino acá, lo de la embajada. Exactamente. Pero yo lo que no contaba en ese momento es que los planes de Dios son superiores a los planes míos. Y cuando Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, como decimos aquí en Colombia, llueva, trueno, relampague, el propósito del Señor se cumple. Y contesté de la peor manera y al final, la consul dice, bienvenidos a los Estados Unidos. Ay, eso es chito, chito. Y lo que se quieren ir es, dicen hasta mentiras. Exactamente. Y se la niegan. Y yo me puse a llorar. Y una de las señoras que iba saliendo con nosotros, que le habían rechazado la visa, me dice, señora, ¿pero por qué llora? Debería estar contenta. Yo lloro porque me dieron la visa, yo no me quería ir. Y así fue como salió todo. No, eso es un chiste. Auxilio, usted se te ha matado de serio. Ya vamos a hablar con Juan Pablo un poquito. Auxilio, le roba el aliento. Doctor, ¿fue fácil la llegada a Estados Unidos? ¿Qué todo el mundo piensa que eso es llegar allá ahí? No, no fue fácil porque fue llegar a un medio totalmente nuevo, desconocido para nosotros. Fue prácticamente llegar y sentirnos solos en medio de un mundo que era totalmente inhóspito, porque todo era nuevo, todo era diferente. La estructura, cómo se hacen las cosas, el transporte, todo era totalmente diferente. Y nosotros llegamos a una ciudad que se llama McAllen, que es una ciudad fronteriza entre México y los Estados Unidos. Es un clima desértico porque hace demasiado calor. Las temperaturas ahí alcanzan de los 40 a los 50 grados en el verano. Y pues fue un cambio totalmente en eso. Además, pues nosotros llevábamos nuestro dinero de aquí de Colombia, que de Colombia a Estados Unidos se reduce bastante. O sea, se llevaron una bozota así y se lo cambiaron por un... Por una billetera así. Exactamente. Entonces fue empezar a movernos y a conocer absolutamente todo porque todo era nuevo. Porque las personas o la propuesta que yo tenía allí era precisamente de plantar una iglesia y de empezar a desarrollar toda un área allí entre México y Estados Unidos. Pero la persona que me había llevado y que me había propuesto todo esto, al final resultó con otra cosa. Entonces decidimos precisamente dejar las cosas de esa manera, pero ya estábamos allí en ese país. O sea, ¿fue solo el instrumento para que usted llegara? Para que nos decidiéramos y para que arrancáramos. Pero llegando allí al segundo día, precisamente, hubo situaciones que él quería que eran discordantes a las nuestras. Por ejemplo, él decía, ustedes son personas preparadas, ustedes son personas que tienen educación. En la iglesia que van a plantar se necesita gente que sea de gobierno, gente importante. A los pobres hay que les predique mucho, pero a la gente de dinero no. Entonces era totalmente contrario a lo que la Biblia dice y a mis convicciones. Entonces yo le dije, ¿sabes? Creo que tú y yo no hablamos el mismo lenguaje. Esto no me lo dijiste tú antes, pero pues yo te eximo de cualquier responsabilidad. Pero a partir de este momento, pues nos quedamos nosotros tres solos, sin conocer absolutamente a nadie. Y con Juan Pablo, pequeñito. Pequeñito, él tenía cinco años. Cinco años. Juan Pablo, ¿es muy difícil ser hijo de pastor? Pues difícil en el sentido de que tal vez la gente lo tiene a uno en expectativas más altas. Sí es más difícil eso, pero uno puede ver la mano de Dios y ver a Dios más de cerca y ver la mano de Dios sobrada en cada situación. Después de usted ver el proceso de su papá y de su mamá, ¿usted quiere seguir con el legado de su papá si usted no lo llama? Pues yo no creo que es como un legado, ¿no? Porque creo que cada persona tiene un llamado individual. Porque si fuera por legados, entonces eso sería como una monarquía. Como una monarquía. Y eso no es así. Entonces, si es el llamado que Dios tiene para mí, pues entonces lo aceptaré. Pero yo tampoco voy a decir, pues, esta es la iglesia de los reinos y vamos a seguir por generaciones. Vamos a seguir en el poder por generaciones. No, es que yo lo digo porque nosotros hemos tenido... Yo tuve acá un pastor jovencito, eso parecía a un niño, el niño pastor. Y él nos contaba porque le ponían cargas desde pequeñito. O sea que, ay, porque es hijo de pastor, entonces Juan Pablo no se puede equivocar. Entonces todo el mundo lo señala y lo tilda. Sí, básicamente sí es así. Y eso hace que cuando lleguen a su edad, se alejen un poquito, como que digan, yo no quiero esto. Pues sí, uno llega a pensar eso, pero uno tiene que entender que sin Dios uno no puede hacer nada. Y uno lo ve en la Biblia con Jonás, el trato de vivir de Dios y todo se le fue patos arriba. Entonces, es entender que Dios es el que tiene el control. Y si uno sin Dios no es nada. Pastor, ¿y mucho proceso para ser pastor usted? Sí, hay muchos procesos porque precisamente el hombre de Dios debe ser probado y debe ser pasado por diferentes circunstancias. Porque un pastor no solamente se para allá. Mucha gente piensa que es pararse allá y hablar y eso lo puede hacer cualquiera. El tema es que ser pastor es tener el corazón. Y para tener ese corazón, Dios trabaja en tu propia vida, en el caminar, para que tú puedas en un momento determinado tener esa disposición para los demás. Tienes que tener una vocación de servicio bastante alta porque un pastor... La Biblia dice que el que quiera ser más grande entre vosotros sea el que sirva. Entonces, el mayor servidor en una iglesia siempre debe ser el pastor. No los sugeres, no los que están como servidores. El pastor debe ser el mayor servidor. Entonces, es un proceso en donde Dios trabaja en las diversas áreas de nuestra vida y nos lleva a entender. En un momento determinado que no se trata de nosotros, sino de Él. Por lo que decía mi hijo ahorita, nosotros tenemos claro que el llamado que Dios me ha dado no puede ser el mismo llamado que Dios tenga para Él. Y tenemos claro que el día que yo envejezca más y está en una situación que no puede hacerlo, Dios levantará a otros. Si es Él, amén, pero si no lo es también, amén. Porque Dios es un Dios que tiene planes, propósitos y ejecuciones con cada uno de nosotros de maneras diferentes. Sí, claro, eso lo tenemos claro. El llamado fue para el pastor Pedro, pero el proceso lo vive toda la familia. Claro, claro, porque ellos están montados en el mismo barco. Y para ellos muchas veces es mucho más doloroso y más difícil, porque yo lo entiendo. Y para mí, de hecho, lo disfruto y lo vivo. Y cada dificultad yo la veo como una oportunidad. Pero esa es mi visión, no la visión de ellos. Para ellos es un poco más difícil el poder caminar en esa misma barca. Porque si viene una tormenta, yo sé que Dios va a tener control de ella, pero ellos van a estar a expectativas de qué va a pasar, qué vamos a hacer. Como nos ha pasado a lo largo de nuestra vida. ¿Y vienen mucho a Colombia? ¿Quién no? Todos, todos. Pues sí. ¿Quién es el que más viaja? El pastor. Yo viajo más. Yo vengo más seguido a Colombia. Sí, y se viene a visitar a la familia. Sí, claro. ¿Y viene seguido? No. ¿Sale muy costoso? Sí, es costoso. Pero Dios ha sido que él y en lo personal me ha cumplido el sueño de poder venir al menos una vez cada año a ver a mi familia. Muy bueno, ¿y a Juan Pablo le gusta venir a Colombia o le gusta más los Estados Unidos? No, me gusta mucho Colombia también. Pero si lo pusieran a escoger. Es que depende. Depende porque, o sea, depende. Depende para mí, pero... ¿De qué depende? ¿De qué depende? Por ejemplo, para realizar su vida profesional. Un ejemplo. Yo creería que en Estados Unidos no... Pero, ¿y qué les gustaría más en Colombia, por ejemplo? La comida. Es de buen comer, Juan Pablo. Sí, sí. No, pero si me quiero ofrecer café, yo le recibo. Ay, mira, Auxilio, que joven, Juan Pablo, si quiere café. Gracias, Auxilio. Ay. No, no, si es que la señora del 12 todavía no ha llegado, yo te voy acá pendiente. Ya me lo terminé. Yo le iba a preguntar a la señora Alicia. Es que yo sé que, claro, lo que dice el pastor, mire. Él entiende el proceso. ¿Ser esposa de pastor es muy difícil? Sí, porque hay muchas veces que las personas lo atacan directamente a él. Y es... O sea, la gente piensa que es un ataque contra él, pero es un ataque contra nosotros. Y muchas veces quisiera salir como una leota a atacar a todo el mundo y defenderlo. Porque hay cosas que las personas, desafortunadamente al pastor, lo han idealizado a tal punto que creen que no es un ser humano, que tiene fortalezas y debilidades, que es enferma, que tiene sus propias cosas. Entonces, se le exige más como si fuera un extraterrestre, por así decirlo. Entonces, es algo que es fuerte y es algo... Es que yo le hago la pregunta porque todo el mundo visualiza al pastor, pero no saben el trabajo que hay en la esposa detrás del pastor. O sea, yo sé que el tiempo de oración, el estar cuidando de él en todo el tiempo, y en el vivir el proceso con él todo el tiempo también. ¿Le ha tocado un proceso así duro que usted diga? Este fue muy, muy duro. Creo que de los momentos difíciles, definitivamente, el irnos para Estados Unidos. Pero, bueno, uno en particular, cuando una familia, desafortunadamente, nos persiguió de tal manera que intentaron hasta matarnos en los Estados Unidos. Cosa que ni siquiera nosotros lo hemos vivido. Aquí en Colombia, que tenemos fama de ser un país absolutamente violento, pero eso lo experimentamos allá. Y fue un proceso muy difícil, fue muy duro ver cuántas cosas se hicieron en contra de nosotros, en contra de nuestro hijo. Entonces, es muy duro. Es muy duro porque es llegar a un punto en que uno dice, estamos hablando supuestamente de una comunidad cristiana, una comunidad que está siguiendo a Cristo. Pero se comportan peor que cualquier cantidad de impíos. Y toman hasta la actitud de una banda delincuencial. Entonces, es muy difícil. Y creo que esa fue una de las etapas más difíciles que nosotros, o bueno, yo, pude enfrentar allá en los Estados Unidos. Porque era decir, no puedo hacer nada más que orar. Y pedirle al Señor que tenga cuidado de nosotros tres, que Dios guarde nuestra vida y que Dios nos haga vallado alrededor para que las cosas no trasciendan a la manera que parecía que iban a trascender. Pastor, usted, de los procesos que ha vivido con su esposa, cuál dice usted, este me formó harto o me hizo crecer la fe. Creo que una de las cosas que más me ha formado a mí a lo largo del tiempo, ya llevamos juntos 21 años, es, tal vez el proceso más difícil es la convivencia con la familia extendida. Creo que es uno de los procesos más fuertes porque mi suegro es un hombre de gobierno aquí en el país y pues obviamente nosotros dos somos de dos clases sociales totalmente diferentes. Entonces, yo no era aceptado dentro de ese contexto y para mí fue un proceso bastante difícil. Doloroso, tormentoso, difícil de digerir porque, pues obvio, nosotros decimos que Jesús fue humillado hasta lo sumo y decimos, ah, ok, está bien. Pero cuando nosotros somos humillados hasta lo sumo, entonces no se siente tan bien. Pero creo que fue algo que me llevó a crecer y que me llevó a morirme a mí mismo y a morir a mi orgullo, a mi autosuficiencia, aún hasta lo que a veces tenemos formado como ideal en nuestra imagen, ¿no? Entonces creo que ese fue el proceso que más fuerte fue, pero que también más me formó. Pastor, le voy a hacer ya a que ustedes dirán, oye, se pone así chimoso. Pero, ¿por qué 12.1? ¿Qué significa ese 12.1 para usted? Significa la escritura en Génesis 12.1 cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Uy, ya entendí. Y era una manifestación de fe. Ya entendí porque hablamos todo el tiempo del viaje de Colombia al lugar donde Dios lo puso. ¿Marcó su vida? Totalmente, porque de alguna manera ni siquiera yo tenía pretensiones de irme. Pues yo no me quería ir de Colombia. Yo en Colombia pues teníamos una buena vida, teníamos un buen establecimiento aquí. Estábamos desarrollando iglesia, trabajaba con comunidades en el Cauca, comunidades indígenas y de pastores rurales. Y para mí eso era algo muy enriquecedor, satisfactorio. Yo no me quería ir. Pero cuando Dios me da a mí la palabra, muchos años antes de irnos, al principio no la entendía. Pero con el paso en que he caminado me he dado cuenta que esa palabra es totalmente clara y se manifestó en su momento. Se cumplió. Y todo lo que sigue ahí, el versículo 2, 3, 4, 5, lo hemos venido viendo en la medida que hemos caminado estos casi 10 años en la ciudad de Omaha, Nebraska. ¿Han caminado en fe totalmente? Totalmente. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y a veces como cristianos queremos tener todo y saberlo todo y caminar sobre lo seguro. Pero Dios nos llama a caminar en lo que no conocemos. Porque ahí es donde se manifiesta el poder de Dios. Cuando nosotros creemos y cuando nosotros sabemos que Él no falla, entonces Él se va a manifestar. Es lo mismo que pasa con el pueblo de Israel en el desierto. Él lo sacó de Egipto, pero lo llevó por un desierto, que tú sabes que un desierto es un clima extremo. Pero aún había una columna de fuego, una columna de nube, había maná, el traje y los zapatos crecían junto con ellos, no se desgastaban. Entonces era en el caminar que ellos venían en la acción de Dios. Y en el caminar es que nosotros los cristianos vemos la acción del Señor. Por eso la fe es importante en nuestra vida. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradarle a Él. Porque si tú no tienes fe, pues definitivamente no lo vas a agradar. Y la fe no es decir, yo creo de una manera nacional. La fe es una convicción interna tan fuerte que te lleva precisamente a movilizarte, aunque no veas absolutamente nada. Creo que así es que debe ser, ¿no? Sin ver. Porque hay gente que lo que usted dice, pastor, es que quiere dar el paso en el seguro, a donde ve la piedrita para poner el pie. Y no, la fe es ahí, mande el pie así no está la piedrita. Exacto. Y muchas veces tenemos situaciones prefabricadas en nuestra mente. Y a veces tenemos un Dios fabricado, que no es el Dios de la Biblia, en nuestra mente. ¿Por qué? Porque queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Y no queremos que se hagan a la manera de Dios. Es que pasa que nosotros hemos construido un Dios que nosotros mismos construimos. ¿No es que dice la palabra? Exactamente. Y el joven Juan Pablo, ¿usted quiere dejarme un mensajito ahí para los jóvenes que están pasando en su edad? ¿Cuántos años tiene el joven Juan Pablo? 16. Oye, estaba en una etapa difícil de decisiones. Sí, señor. La etapa de las decisiones. Pues lo que yo podría decir que es el tip que yo creo que he entendido últimamente es más ese en Daniel. Daniel lo que dice que él propuso en su corazón no contaminarse, ¿no? Y como decía mi papá, que desde el corazón nace todo lo que pasa en el cuerpo, ¿no? Y si el corazón falla y el corazón no está funcionando bien, su cuerpo no va a funcionar bien tampoco, ¿no? Entonces, ahí se ve, porque ahí está hablando cuando Daniel y sus amigos decidieron apartarse de no contaminarse con la comida del rey, ¿no? Y yo veo esa comida del rey en mi vida como las cosas que ofrece el mundo, si me van a entender. Entonces, son como las cosas como decir, ay, no, el alcohol o las novias o todo eso. Y creo que si eso empieza a apartarse de eso en tu corazón, porque ya cuando lo dejas entrar en tu corazón, ya es cuando ahí se acabó. Y ya empieza, cuando yo leí algo en estos días que decía, lo que piensas se vuelve lo que actúas, y lo que actúas se vuelve tu manera de vivir. Y eso es muy profundo porque, o sea, fisiológicamente lo que uno ve es que uno piensa en las cosas, tal vez inconscientemente, pero para mover la mano la mente tiene que mandar la señal al cuerpo. Y si uno piensa en cosas que no llevan a ningún camino bueno, obviamente eso va a pasar y lentamente se va a volver la forma de vivir de alguien. Entonces, creo que el mejor consejo que podría dar es decidirle en su corazón no contaminarse como lo hizo Daniel. ¡Muy bien y qué bonito! Y la patra Alicia, hablando de fe. Pues, creo que definitivamente debemos aprender a caminar, no por vista, sino por fe, como lo dice la escritura. Y en lo personal, Dios me ha llevado en ese proceso en estos años. Que muchas veces no he visto las cosas, pero yo sigo creyendo. Persevero en el creer, en el saber que si Dios habló, Él lo va a hacer en el tiempo que Él lo considere pertinente, no en el tiempo mío. Y desafortunadamente lo que nos han enseñado es que todo tiene que ser rápido y desde mi tiempo. Entonces he aprendido, y ese es mi mensaje, que aprendamos a tener paciencia. Los salvos nos hablan precisamente que debemos pacientemente esperar en el Señor. Y si nosotros aprendemos a desarrollar esa paciencia, vamos a poder esperar. Y precisamente paciencia es la ciencia de esperar. Entonces que podamos aprender a esperar en el tiempo del Señor. Aparentemente no está pasando nada, pero Dios está orando y nos está llevando a crecer a cada uno. Y cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas en el ver el cambio, o en el ver la respuesta del Señor. Pero es solamente esperar, esperar, esperar. Y puede que el Señor nos responda a lo que nosotros queremos que Él responda. Pero todo lo que pase para nosotros va ahora para bien. Porque el propósito de Dios es que nosotros realmente lleguemos a ser cristianos genuinos, que seamos verdaderos imitadores de Cristo. Pero eso se lleva tiempo. Y una de las palabras que a mí más me gusta de la Biblia es que Pablo, siendo Pablo, una de las personas que mayor revelación tuvo de Cristo, un hombre como cada uno de nosotros, él decía, no pretendo ya haberlo alcanzado todo, sino que prosigo a la meta del supremo llamamiento. ¿Qué quiere decir eso? Él mismo decía, cada vez que miro atrás como que fallo, pero no importa, me levanto y sigo adelante. Y esa debe ser nuestra manera de vivir. Caemos, pero no nos quedamos caídos, sino que nos levantamos con más fuerza para seguir adelante. Y nos caeremos mil veces en el camino, pero Dios siempre va a estar ahí. Y nosotros con nuestros ojitos enfocados en el Señor. Esa es nuestra meta, llegar allá. Pastor, por último, ¿cómo se llama la iglesia? Porque cuando yo vaya a Estados Unidos voy a ir a buscar. ¿En inglés o en español? En español, porque yo para el inglés soy malo. Hay que aprender inglés, pompón, hay que aprender inglés. Se llama Verdad y Vida Comunidad Cristiana. Verdad y Vida. Y está basada precisamente en el texto de Juan 14, 6 que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Y esto queda en Omaha, Nebraska. Nebraska. ¿Tiene redes sociales? Sí, tenemos redes sociales. Tenemos nuestro canal de YouTube que se llama Conectados. Tú puedes buscarlo como Conectados Omaha y sale la palabra conecta con un 2. Ah, muy bien, lo va a buscar. Tenemos también nuestra página web que es www.verdadyvida.us. U-S. Sí. Tenemos nuestro Instagram que se llama Verdad y Vida CC, o sea Comunidad Cristiana. Y eso todo lo maneja el joven Juan Pablo, me imagino. Tenemos una propuesta de alguien que quiere manejar nuestras redes. Está la propuesta, pero estamos esperando la ejecución. Que no se vaya a demorar mucho, Pastor. Sí, que no se demore mucho. Eso que sea rapidito. Mire, que no se vaya a demorar como la señora del 12-1, que ya como que, ay, mira, ya llegó el carro. Espere, yo la llamo a ver si ya está pendiente, porque me da pena con ustedes, que yo me puse a hablar ahí. No hay problema. ¿No se incomodaron? No, muy agradable usted, ¿sabe? Ay, bueno, Pastor, eso me alegra. Usted es una buena evidencia para los que son de su gremio. Ay, buenas tardes. Sí, señora. ¿Qué tal la familia del Pastor Pedro Reina aquí? Ah, bueno, ya le digo que sigan. Hay una familia toda bonita, usted viera. Sí, señora. Bueno, ya le digo que sigan. Ay, Pastor. Bueno, venga, yo le digo por aquí por donde siguen. Y yo espero que cuando yo vaya a Estados Unidos lo pueda buscar. ¿Lo puedo buscar, Pastor? Claro que sí, Pomponio. Bienvenido. Cuando vengas a Estados Unidos, hay una familia que te recibe. Abajo a Pablo, tú estás grande, ole. Patora. Qué pena, sí, tú estás tan confiasudo, pero qué. Es una familia toda bonita. Venga, sigan por aquí. Y allí salemos a la torre 12, apartamento 1. Gracias por compartir conmigo, ¿no? Dios lo me diga. Que se vean. Sigan, sigan por ahí. Ay. El auxilio no vino más y, mire, dejó por acabo regado. Ay, venga, que yo no había sacado la basura hoy. deliver. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!